Te va a demostrar, según él, que el 99,9% de veces que el Madrid ha ganado todos los títulos que tienen fue en su etapa blanco y negro. George. Bueno, pues ya está bien de la falacia irla alargando. Nos apuntes. Decir que en la época de Franco... No, no, por ahora ni me hace falta, me ha regalado. Por ahora ni me hace falta. Vale. Se acaba de decir la falacia de que en las épocas de Franco no ganó títulos en el Madrid, de que lo han ganado de los años 90 hasta ahora. Mentira. Le ha tocado Barça, que la han batido, que la han tenido en el suelo. Y hoy lo vamos a demostrar con los títulos de los años 60 hasta el 90 y del 90 al 2000. Quiero, por favor, primero la primera foto. Aquí vemos una televisión de las antiguas que parecía un microondas. Es donde ellos disfrutaban, donde estaban resarcidos. Vemos, ah, pese a ser un microondas que está metido el Real Madrid, en los microondas se hacen palomitas, aún más salen deterioradas. Ellos han tenido palomitas deterioradas como Woodgate, pero no es el caso. Por lo cual, vamos a empezar a hablar los años. Empezó la televisión en blanco y negro, las emisiones, en el año 1956. En febrero del 59 se retransmitió el primer partido, que fue un derbi. Barça-Madrid. Y pasamos a explicar los títulos del Madrid y Barça en blanco y negro. Explícame lo que hubo antes del franquismo. No, no, los títulos. Antes, antes. Te lo digo, el fichaje de Diestefano que había fichado el Barça y que Franco hizo que fuera el Madrid. Y os fue providencial. ¿Qué títulos ganó el Madrid en el franquismo antes de Diestefano? Época de franquismo. ¡Ninguno! Lo contabilizo. ¡Ninguno! Mira, ya los datos, no quieren los datos. Ignorante. Aplícate a los datos. Ninguno. Aplícate a los datos. Ninguno. Madrid ganó 11 ligas. Si veis, fueron seguidas casi al momento de Franco, los años 50. Desde que llega Diestefano. Se seguía 72. Desde que llega Diestefano. Esa es la ayuda que tenía Diestefano. Pasa, mira. Esa, perdona, déjame hablar. La ayuda de Barça-Franco. Déjame hablar. En 11 temporadas. Eso, si erais una mierda. Dos ligas. No, no. No vais a ganar bastante. No perjudicabas. Vamos a ver. Desde que llega Diestefano es cuando el Madrid empieza a ser un partido ganador. No, no. Y con Franco. Ganador. En los años 50. Con Franco, después de la guerra, estamos hablando del año 40 hasta el año 56, el Madrid no rasca bola. Está en 53, perdona, que gana el primer partido. No rasca bola. Y ahora vamos a hablar del Barça, si quieres, lo que hizo en ese periodo. No, no, no. Vamos a hablar de las Copas de Europa. Yo te lo puedo contar. De las 10 que tienen, que no son ni Champions, yo lo contabilizo como Copita. Copitas de Europa. Ganó seis. Contra equipos como Stade de Reims, que no es una canción del Mago de Oro. Stade de Reims, ¿qué equipos es este? Eintracht de Frankfurt. Pero, ¿qué equipos son estos equipos? Equipos de la nada, que es cuando ganaba el Madrid, que eran seis Copas de Europa. Cuando ganaba el Madrid. El Madrid jugaba con un equipo que en las delanteras eran Copa, Rial y Estefano, Puskas y Gento. Si hay algo mejor en la historia del fútbol, dime cuál. Con un balón que era de cordones. Pero, bien, sí, cojonudo. Un fútbol que era estático, lento. Tranquilo, chico, tranquilo, tranquilo. Con un fútbol de balones de cordones, en el año 61, el Real Madrid fue atropellado vilmente. Hostia, cuando no lo ganó, atropellado, 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 déjame hablar, por favor, un poco de educación. Atropellado vilmente y apeado de la que iba a ser su sexta Copa de Europa, porque la gente estaba aburrida de verle ganar. ¿Y saben quién fue el beneficiario? El fútbol club Barcelona, con dos arbitrajes de dos ingleses, pero qué vais a ganar, si no fuisteis capaces de ganar. En aquella época jugaba el Inter, el Benfica, los mejores equipos del mundo. No, vamos a ver algo que les beneficie. Copa de Europa ganó el Madrid. A ver, es que si no le informo para los títulos, Copas del Rey, es lo único que Franco no cogió mano. Solo ganó dos Copas del Rey, raramente el Madrid. El Barça ganó cinco, lo único que tuvo más mano. Porque erais republicanos, como diría Peña Fiel, no queríais al Rey. Vamos a hablar de las copas. No era el monarquismo. Vamos a hablar de copas. Peña Fiel lo diría, que no queríais al Rey. Le voy a contar una bonita historia, para que vean cómo funcionaba el franquismo y cómo funcionaba el Barcelona en el franquismo. Bien, solo me voy a referir a un año, año 1968. Final en el Estadio Santiago Bernabéu, Barcelona-Real Madrid. Al Madrid le favorecían los arbitrajes. Lo hemos oído toda la vida. Bien, árbitro del partido, el señor Antonio Rigo. El señor... ¿Cómo te acuerdas de esas cosas? El señor Antonio Rigo. Porque es la única cosa que yo le he dado. El señor, sí, la única cosa. Se la aprendió. La única cosa. El señor Antonio Rigo escamotea dos penaltis clarísimos a Mancio y a Serena, y machaca al Madrid todo el partido. Pero es que venía de atrás. Ese señor arbitra ocho partidos al Barcelona en esa copa. Machaca y masacra al Atlético de Madrid en semifinales. Vergonzoso. Pero aún así, y con ese histórico, juega la final. El señor Antonio Rigo, el año siguiente, al señor al que no se le conocía ni oficio ni beneficio, abre una imprenta en Palma de Mallorca y se compra un chalet que está pagado sin hipoteca. Enhorabuena. Y ahora habla de tranquilo, habla de Madrid. Ahora hablamos de inmobiliaria. Por el chalet ganábamos. Ahora hablamos de lo que te dé la gana que ya no te escucho. Solo hay que ver en internet, ponerlo en Google. Que ya no te escucho. Amador Bernabéu. Ay, Bernabéu Franco. Se hacen dos fotos dándose la mano los dos juntos. Con eso queda dicho. Vamos a ver, el único equipo ignorante, ignorante. El único equipo que condecoró dos veces a Francisco Franco fue el fútbol club. Porque no queríamos ser más pilependiados ni vapuleados. No queríamos ya más injusticias y volvamos la rodilla. Porque estamos altos de Franco ya. Altos. De los estertores del franquismo en el año 73. En el año 73. Franco era de la señora, venga, va. Franco os daba el piste para teneros callados. Franco bailaba las faldas. Exacto, eso es lo que hacía. Vamos a tener recuento. Y si queréis sacamos una portada del mundo deportivo del año 73 que dice Cataluña con Franco. Recuento de títulos. Es, pero hay más. Hay más, vamos, vamos. Franco sacó al Barcelona de la ruina con una recalificación inmobiliaria escandalosa. Para que estos pobrecitos pudieran, bueno... Estabais financiados ya por él. Y en Madrid y eso. ¿Cómo no nos iban a ayudar si los fichajes los desembolsos iban a vuestras arcas? Franco odiaba. Algo nos tendría que dar, ¿no? O todo por vosotros. Franco odiaba al Madrid porque era real. Porque era un equipo que llevaba una simbología monárquica. Entérate, Zabal. Oye, los Fappings. Que no tienes ni idea. Fappings. Franco odiaba al Madrid. Odiaba. Odiaba al Madrid. Fappings. Y cuando ya el Madrid no tuvo más o menos que ganar. Es que él no quiere el recuento. Porque tenía el equipo que tenía. Y fue una enseña del deporte. Pero qué pasa, ¿gento a la pelea? A ver, ese es el Real. Tú eres un ignorante. Esto es el mejor equipo izquierdo que ha habido en la historia del fútbol. Es el Real Madrid. No, ese es el Real Madrid con el... Y si no reconoces eso, no tienes ni idea. Es el Real Madrid con los españoles que hizo ganar a la selección española. Y hizo ganar a la selección española. El único. Y la selección española que ha ganado con vuestros jugadores. La Copa de Europa la ganó en el Bernabéu. Bueno, madre mía de mi vida. A ver, tomé ese momento. Le cuento los años que nos ayudaba tanto. El Madrid ganó 8 minas más 6 Copas de Europa. Escúchame. 19 a 10. Escúchame. A mí solo hay una cosa... Ya paseo. Tráeme uno que sepa de historia. Solo hay una cosa a la que... Escúchame. Que no. Que el Barça no crees. Escúchame, que ya está. Que se le ofreció. Que se le ofreció el delegado. Bueno, vosotros siguen con lo vuestro. El delegado no lo quería, venga. Ya o no, ya o no, ya o no. A ver, Víctor, rápidamente.